De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Estamos? Estamos felices con esta mamita, pues Esa mamita auxiliadora Esa mamita que conoce, acompañó a Jesús Sufrió desde el principio Desde siempre Con que tenía que arrancar Que para allá, que no la recibían Que después todavía estaba chiquitito Y para otro lado Después se le pierde y después para qué decir la pasión Pero ella siempre Auxiliando a los apóstoles Acompañándolo Ya Yo me imagino a esa mamita con los apóstoles Ayudándolo Y también sufriendo Cuando vio que se habían ido Y habían dejado a su hijo solo Pero ahí estaba Juan Te gustaría ser Juan ¿No es cierto? Siempre apoyando No arrancarse Pero cuántas veces nos hemos arrancado nosotros Pero está ella Para ayudarnos Para complementarnos Así que, hermano querido Y aquí su hijo nos dejó esta palabra maravillosa Para ayudarnos Y tenemos aquí a Pablo Ese apóstol Que perseguía Que perseguía a todos los cristianos Para encerrarlo y llevar una orden Y el señor se vale de él Discusión Se cayó, ¿no del caballo? Pero se cayó ¿De qué? Tiene que ser el caballo No de la bicicleta Ni de la moto ¿No es cierto? O se refaló con una piedra No importa Se cayó ¿Qué significa? Que se abajó Que el señor le dice Vamos Yo te voy a levantar Vas a cambiar Vas a hacer otro Me vas a ayudar Vas a llevar mi mensaje A todo el mundo Y eso hace contigo y conmigo Yo de repente le digo Ya señor Vótame 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 Ahí Revuélcame Para que pueda levantarme De nuevo bien Sacudido de todas las cosas Que el mundo me va tirando En el día Eso debemos hacer ¿Ya? Y ese Pablo Nos está enseñando hoy día Y mira ¿Te acuerdas que vimos ayer Que estaban en esta discusión De que sí Que le pagamos Que no le pagamos Y que Y que él dice Yo no he grabado a nadie Y mira Como Sigue Para que nos dé salud A nosotros también En un caso parecido Por Cristo En quien creo Los aseguro Que nadie En todas las regiones De Acaya Me arrebatará Este motivo De orgullo Acaso Me comporté así Porque no los amo Bien sabe Dios Que los amo Palabra del Señor Bien sabe Dios Que los amo Que por ustedes Está Pablo Todo lo que pasó De repente Todavía no era católico Notaba el nombre Bueno Pero después Dio la vida Para que este hombre El mensaje De este maravilloso Cristo Saliera A todo el mundo Mensaje de paz De amor Y eso es lo que Le está diciendo Ayer Yo a ustedes Los amo No duden De ese amor Por eso quiero Que sigan Como decía ahí Que sigan A Cristo Que sigan Estas enseñanzas Más abajo Dice Van a venir Profetas Falso Se van a hacer Pasar por Cristo Pero no le crean Y eso hoy día Está pasando Tanta Tanta Ah Sectas Y tantos Hoy el Cristo Y dice la Biblia Va a venir Va a hacer mucho milagro Va a decir Vayan a donde está Este Jesús Este es el vivo Vayan Están en el estadio No ese muerto De hace tantos años No No vayas Dice Porque yo no voy a volver Así como volví Cuando yo vuelva Sobre los cielos Me van a ver De todas partes Cuando Solo mi padre Lo sabe Y tenemos que estar Preparados Nos va a tocar Ese día O nos va a tocar El día que el señor Me va a buscar Y me encuentro Personal Ese es mi Fin De la vida De paso Que estoy Para la vida Preciosa y eterna Que el señor Me tiene preparado Y te tiene preparado A ti Así que digámosle Señor Ayúdanos Y también nosotros Hagamos lo que Pablo Vamos a los demás Llevemos el mensaje Del señor Con el amor Precioso Que nos tiene Que quiere que nosotros Lo compartamos También Aunque en esta vida No tengo Yo tengo un hogar Hogar Me llorar Más allá del sol Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Rompe mi vida Hazme de nuevo Yo quiero ser Yo quiero ser Un mazo nuevo Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, bello hogar Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Padre amado Padre amado Padre amado Somos hijos bendecidos Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Padre amado Más allá del sol Más allá del sol Yo tengo un hogar Hogar, mi hogar Más allá del sol Padre nuestro Buen Dios Padre de mi Señor Te bendigo con el corazón Padre nuestro Mi Dios Padre del Salvador A mi gloria Poder Mi honor Padre amado En ti confío Señor Aquí estoy delante tuyo Yo quiero que tú me mires Señor Porque necesito de ti Padre El que tú amas está enfermo Yo estoy enfermo Señor Dice que tú me amas Yo miro hacia atrás Señor Y veo en todo mi caminar Tu mano amorosa y tierna Cuidando de mi vida Solo Señor Que yo no he sabido mirarte a ti Ni buscarte Ni encontrar consuelo Porque lo he buscado en otros lugares Mira Señor Que necesito Para mis hijos Mira Señor Que necesito de ti Para todo aquel Que te estoy presentando Desde el fondo De mi corazón Mira Gracias 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 Gracias